a uno que va a ser parte del guayaguaya fest en orlando aquí está y vamos un abrazo saludito a todito un abrazo un honor un orgullo estar aquí con ustedes nervioso por esa puerta ha ido un nerviosito pero como quiera ustedes son los reyes de la punta me entiendes nos vamos a portar bien nos vamos a portar bien y toda la cosa como va el disco nuevo viene con disco nuevo venimos con un disquito nuevo pero metiéndole estamos con Nelly colaborando un montón Nelly y Nelly los muchachos cosas buenas de verdad tenemos un corillito de muchachos produciendo súper súper fuerte súper contentos porque llevamos tiempo esperando ese momento y ya está ahí ya está tangible 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 porque esquina te va porque esquina te va lo que es yomo perreo perreo pero tenemos porque esto es un EP esto en sí es un preámbulo a lo que viene de disco ¿me entiendes? tenemos tantas canciones que decidimos sacar como 12 8 8 temitas y es perreo perreo pero full perreo no te vas a poner a inventarlo la esencia de yomo hay unas cositas ahí siempre tú sabes un poco de invento pero perreo lo que viene perreo duro perreo duro vas a estar con nosotros en el guayaguay orlando obviamente con la familia de SBS que va para allá este fin de semana el sábado 30 de abril en el centro de florida fairground orlando o sea aquí en el guayaguay alcán el cocoyuela yo voy a randy tíctor bambino wiki woods alexi fido a marion bry en oriel drismali agatha o sea baja baja ahí un line of pesado que duro yo siempre formé parte de la familia de BS y esos eventos y para mí es un honor que me inviten a este también ya que es en Orlando hace mucho tiempo no me presento masivo así en Orlando digo estuvimos con farruco en el concierto fuimos de invitado pero pero no es lo mismo invitado que tú hacer tu propio show contento ansioso de estar ahí para romper la tarima ya cuando tienes la oportunidad de salir de invitado en conciertos masivos ahora como mencionas el de farro y toda la cosa que ves que la gente o sea es una ovación genuina real yo estuve presente cuando saliste en el concierto de Zion y Lennox uff yo estuve en primera fila ahí yo lo vi yo lo vi o sea lo que ocurre allí después cuando tuviste la oportunidad de cantar todos tus éxitos porque te dieron esa oportunidad también y vi yo me fijo mucho en el público y también vi parte de lo que estuviste haciendo también en el concert de farro cuando ves todo eso o sea preguntarte cómo te sientes pues realmente es predecirle la respuesta se siente bien la pregunta es después de todo lo que tú has vivido todavía ver esta efusividad de la gente te sorprende oye yo digo que el sueño de ser artista ya no es el sueño mío nada más el sueño de Yomo no es de Berto la gente sueña con ver la Yomo allá arriba en esos escenarios y la gente se lo vive eso para mí es un orgullo me entiende me enartece porque tú sabes que nosotros venimos caídas nos hemos levantado las situaciones pero el cariño del público y puertorriqueño que son bien exigentes tú lo sabes aquí si tú no le gusta a la gente y cantar esos temas que son del 2005 2008 con otra gente tú sabes que hay muchos invitados también y poder poder romper como rompimos imagínate bro me dan ganas imagínate tú hay canciones que de repente los chamacos que están ahí pues eran niños cuando fueron éxitos que no las escuchaban o sea que simplemente las aprenden porque pues la canción trascendió eso es otra o sea hay canciones tú ya que trascendieron si mano hay canciones mías que los papás las ponían como los que nos ponían a los otros yo me levanto eso es lo que creo yo y ha trascendido varias generaciones otros días estábamos hablando de eso y ese público que tenías de 15 a 25 años cuando yo salí ahora es el público que está que tiene hijos me entiende eso los otros días estuvimos en el boat show y fue un éxito también oye de verdad que hacer unos éxitos se los tengo que agradecer a Dios y al equipo de trabajo que estamos en esos momentos pero si me siento inmortal gracias a eso inmortal te siende inmortal porque aunque me vaya esos temas están ahí descarades al alcantar el peso cuando tú escuchas tú 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 o cuando escuchas tú 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 te lo vives hermano que te vas tú tú no yo sé yo sé yo sé bueno yo me pompeo también y toda la cosa y uno se emociona de cierta manera y también como que o sea a mí a mí me gusta cuando se le da una segunda oportunidad al artista ¿por qué? porque pero cuando el artista es consistente que cuando sale salió ¿entiendes? muchas veces los artistas recaen son seres humanos pueden recaer y toda la cosa pero también lo que me ha gustado de ti en estos días que si aunque hablas de tu recaída como que se nota que como que está bien lejos eso ya o sea como que no va a regresar a tu vida si Dios quiere no somos perfectos y esto es día a día ¿me entiendes? y con agarradito de Dios y todo eso vamos día a día y sí estamos súper pompeados porque Dios nos ha dado la oportunidad de primero que nada yo le tengo que agradecer tanto y tanto a lo que fue la cuarentena porque tuve tiempo para mí para darme mi tiempo no tenía actividades no tenía nada y en verdad estoy muy comprometido tanto conmigo que con mi público que no del artistaje si tú pudieras quitar ¿qué del artistaje quitaría? o sea tú amas la música seguramente amas presentarte pero ¿qué es de dentro de este negocio? eso el negocio chueco el negocio esos contratos ¿me entiendes? eso las rompidas de corazones ¿me entiendes? esas cuestiones de que la gente que son de una manera se pintan de una manera y son de otra esas cuestiones que hubiera más hermandad que hubiera más palabras en lo que es el negocio ¿te fallaron mucho? estamos aquí estamos aquí estamos aquí sobreviviste sobrevivimos por algo lo traen ajá ajá pagamos pagamos como yo digo ¿qué? la novatada pagamos pagamos ajá la novatada y también es triste porque lo veo que sigue pasando ¿me entiendes lo que te quiero decir? no es que a mí quizás no me pasó tanto como a otras personas sí pero siempre pasó pero pasan cositas y se ve que está pasando igual ¿me entiendes? o hasta peor sí sí siempre pasó y es lo malo del negocio que coja un artista y le vendan mil sueños y le tronchan ¿me entiendes? porque no es fácil no es fácil tú mira el ejemplo del MIT que uno de los problemas más grandes creo yo fue ¿verdad? según él dice que le vendieron muchos sueños vamos ahí es complicado eso pasó con con la voz con un montón de gente o sea si nos vamos a la historia eso es lo que quiero decir muchos cantantes Ismael Miranda o sea por mencionar el mismo Prince que estaba viendo en Estados Unidos Prince él en un momento hasta se cambió el nombre yo creo que fue en paz descanse sí mano fuerte eso es lo único el negocio la música es hermosa cuando está el dinero ¿me entiendes? y esa gente que quiere pagar su Mercedes y no puede darse esa vida puede ser el problema pero papi ya salimos de eso siempre donde hay dinero hay muchas veces hay problemas siempre tú quieres realmente conocer a alguien de verdad que haya dinero envuelto en una conversación o en algo para que tú veas como esa persona realmente tú vas a demostrar que realmente es pura o tú vas a demostrar cuáles son los intereses de ese pana o esa amiga y eso es una realidad el dinero el dinero cambia personalidad el dinero el dinero es bien mucha gente que se deja ver mucha gente que se deja ver por el dinero y todos queremos dinero o sea tampoco vamos a ser hipócritas de que de repente yo trabajo por dinero yo hago esto por dinero yo voy a salir de aquí y voy a hacer una entrevista por dinero sí pero el dinero no te maneja tu vida el dinero no te cambia como ser humano no se puede cambiar por el dinero y tampoco compra felicidad porque me entiendes me la entiende mucha gente se ha visto que el dinero no te compra la felicidad trae muchos problemas como tú dices pero es rico también porque te puedes comprar tus cositas pero verdad cuando te comprabas tus cositas cuando estabas en tu pic de dinero obviamente la última vez me contestaste a otro nivel aquella contestación se fue viral porque ella preguntó mira cuando tú eras millonario pero quien te dijo que yo no soy millonario roncó 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 y fue fuerte pero estuvo chévere pero todo el mundo sabe cuando tú empezaste de bien joven a recibir dinero empezaste tú con ese dinero realmente te hacía feliz todo lo que te compraba al principio sí porque es como un niño pequeño en una juguetería brother o en una tienda dulce y poder darle dinero a la gente porque a mucha gente con dinero le puedes comprar un poquito de felicidad ¿me entiendes? los hace felices eso poder darle a la gente sí, sí al principio entonces problema problema de muchos de los artistas uno de mis problemas fue esperar lo que venía gastar lo que tenía contando con lo que no había llegado eso es un problema eso es devastador eso es un consejo que le quiero dar a todos los muchachos también tengan cuidado con eso porque tú tienes el talento y tú dices coño eso viene eso viene porque va a venir ¿me entiendes? va a venir y no es así cuenta con lo que tengas en las manos no con lo que como todos sabemos estuviste en la mano de Gold Star Music y esto el delgado ¿has tenido la oportunidad de hablar con él? sí, tuve tengo la oportunidad siempre hablamos siempre yo ando con Víctor siempre y somos como una familia y hace poquito mis hijos querían visitarlo a la iglesia lo llevé tuve la oportunidad sí, siempre tuve la oportunidad los otros días también de hablar con Alex Trujillo que era una persona con la que quería hablar porque porque de verdad para mí es un milagro un tipo que esté libre en la comunidad y son las personas de que cuando te acuestas dormir y no encuentras el sueño pones ese video y te llegan y sí para mí Héctor siempre va a ser como mi hermano mayor ¿me entiendes? una persona que me aconsejó mucho me ayudó mucho y para mí su palabra vale mucho sí, lo de Alex nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alex Trujillo y realmente ver a Alex Trujillo de antes y ver el de hoy para mí es más que impresionante la gente puede decir lo que quiera siempre hay gente que le va a creer la gente que no le va a creer yo siempre lo que digo es que cada ser humano es un mundo aparte y si él se siente bien no porque la realidad es que su historia es para pelo papi tipo era vos regenteaba duro y teaba una vez yo estaba en una tarima y me dicen ven acá que quieren hablar contigo y estaba él para cuando era uno de los más buscados y para ese tiempo no había mucho celular y en una parte la canción de voy subiendo yo soy el mareante que todos me persiguen muchos vienen y antes que saliera la canción dicen mira todo el mundo que bajen los celulares que se va a treparales ay mi madre que horrible estaba en un caserío ese hombre me ha hinchado el brazo en pleno concierto en caserío ok esto es lo mío mío él siendo el más buscado en ese momento me echa el brazo encima imagínate y entonces los fuegos artificiales no estaban al frente estaban atrás ok de repente empiezan a sonar aquellos chicharrazos ahí atrás me tiro a mucho me tiro y a mucho dejate como hombre dejate como hombre papi sí pero tú sabes que después la mujer mera y esa huella el muñeco marrón saliendo por ahí atrás fuerte 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 que terrible que terrible fuerte 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 y era una energía porque acuérdate estás al lado del más buscado que tú estás supuesta para el cho llamar a los guardias en esos momentos devastador 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 pero eso no se puede hacer hoy un tipo como Alex Trujillo 2020 22 no no mera baje los celulares papi se va a virar en Instagram para el momento a virar por TikTok está el pana y ahí está todo el mundo por ahí buscando entiendes esa es la que hay y no son regalos lo que vamos a estar buscando ahí después que terrible mira papi yo siempre tú sabes que a mí siempre nos encanta a nosotros siempre nos encanta hablar contigo que bueno que estás bien que bueno que vas a estar en esta presentación este próximo 30 de abril que eso va a ser este sábado en el nada más y nada menos que en el Central Florida Fairground de Orlando estamos hablando del Guaya Guaya Fest ahí tú vas a estar para que invita el corillo que vaya para allá este sábado a todo el mundo que se des cita este sábado vamos a estar por ahí ya como a las 6 y media de la noche de la tarde vete tempranito y vas a disfrutar de un montón de artistas que van a romper la tarima en especial este servidor si no quieres perderte una parte de la historia del reggaetón bien grande pues date cita allí esa es la que hay en el Central Florida Fairground de Orlando los puertos en Oltickets.com 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 va a estar el Guaya Guaya Fest en Orlando te queremos papi un abrazo papi un abrazo un abrazo es la que hay un abrazo papi 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 un abrazo papi